Michoacán requiere políticos que hablen con la verdad para dejar atrás la complejidad que vivió durante los últimos 12 años con una clase política que fracasó, recalcó el candidato del PRI Partido Verde Ecologista de México al gobierno de Michoacán, José Ascensión Orihuela. Lo primero que demanda a Michoacán es hablar con la verdad. Los michoacanos hemos vivido una gran complejidad en los últimos años y los michoacanos digo yo que conocen una clase política que fracasó. En el marco del evento denominado En Corto con Chón, destacó que de ganar la gubernatura el próximo 7 de junio realizará una reingeniería total al gobierno del estado que permite el desarrollo económico que tanto requiere. Para poder destinar recursos al desarrollo económico tenemos que hacer una reingeniería. Vamos a comprometernos a ser un gobierno eficiente y un gobierno de austeridad. Chón Orihuela destacó la urgencia de una reingeniería en el gobierno de Michoacán porque el principal problema que ha enfrentado en el gasto público del estado es que cuando el exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí dejó el gobierno había 45 entidades y hoy suman casi 100. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.